¿Qué era lo que no le viste? ¿Qué era lo que me querías? Si no supiste que era un recalito, si no supiste que era un mejor Tú no lo dejaremos, no vas y está contigo, yo pa' mi lo vivo Por el descanso, no me descanso, en la niña de casa Yo baila y yo pa' acá, yo baila y yo pa' acá Yo baila y yo pa' acá, yo baila y yo pa' acá Para más, para más, para más, para más, para más, para más La resulta que está más bien, la resulta que está más bien Yo baila y yo pa' acá, yo pa' acá, yo pa' acá, yo pa' acá Ahora tienes que llamar conmigo, nada tengo que ver Si bien yo soy un camino, que era vivir No, 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 niña de nada, no, 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!